bienvenidos al gran avión con muchas sorpresas incluidas vamos a pedir igual si ustedes tienen esta avión si hay un secreto que yo no sepa y ustedes lo dicen para saber si no se me olvidó hacer algo o algo miren aquí tiene el exit lo puse vacío las cosas para enseñárselas después aquí están las bocinas con mochilas, más mochilas y maletas azul, rosa y amarillo bueno y aquí tiene algo que se mueve y aquí es para con la comida y me sirve demasiado para poner los platitos aquí está donde va a ir el piloto y no sé cuál va a ser y aquí trae su cinturón para manejar que se mueve para todos lados esto que no sé para qué sirve esto que no sé para qué sirve pero se puede hacer para arriba y para abajo está muy raro está muy raro que no se ponen enfoque que no se ponen enfoque si ustedes lo saben o no porque aquí tiene cinturón que se abre y se vuelve a cerrar aquí hay que seguirá para otro lado entonces primero vamos a decorar la parte de implante porque esto va a ser lo mejor bueno primero lo más pequeño voy a hacer estas partes que voy a guardar las cosas ahí pero primero les voy a enseñar todo lo que pueda hacer bueno esta es la primera cosa que les voy a enseñar que es como una luz que no sé si saben que se prende con un botoncito y esto se pega esto se pega en algún lugar que yo sé que se pega a para acá perfecto y está prendida tiene azul y rosa ya lo pagué para enseñarles las demás cosas primero les enseñaré las maletas incluidas esta es una rosa con cuadernos y esta es una azul se me olvidó acomodar esto por la buena así es la cosa esto es de una muñeca que ahorita les voy a enseñar tiene su vasito tiene su lentecito corazón y una lente de estrella bueno esto lo ponemos en una maleta que va a ser un saque que ahorita ya se las voy a poner entonces vamos a poner perfecto ponemos los lentes ponemos el vasito con brillos que no sé si se nota está muy bonito estas estrellitas de lentes lo cerramos y ahorita lo vamos a poner en el siguiente esta es una maleta rosa con cuadernos negros pero aquí no trae nada todavía ahorita lo voy a poner a las cosas pero se las voy a poner ahora se las voy a dejar abiertas no sé si ven los lentes que están ahí pero les enseñaré les enseñaré las cosas que deben de ir en esta maleta en esta maleta hay dos opciones podemos conectar en cual quieren este libro este libro de pasos de baile o este libro que es de una muñeca esta yo la tengo ahorita se las voy a enseñar en vivo pero yo voy a echar esta porque esta va a ser la maleta de la Cherry BB así que el libro lo ponemos por acá y echamos el libro lo demás que voy a poner es unos unas gafas fashion también voy a poner este bolsito que trae algo adentro a ver ay no es que con estos dedos y con estos tan pequeños no 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 es un ticket para el avión aunque ya está bien doblado y feo esto no es antiguo porque hoy es enero es como déjame el tiempo ya escucharon es enero 22 y esto me lo dieron en el 5 de diciembre esto no es tan viejo aunque tenga algunas puñadas pero a mi no me importa lo siguiente que voy a poner son estas calcitas que están blanquitas que son de la muñeca también lo siguiente un iphone que trae un video cámara enfoque por favor lo siguiente lo que voy a poner es algo que son interesante bueno no son interesantes así que creo que ya con estas cosas ya estoy lista pero lo único que falta es un vaso para beber así que voy a poner este vaso amarillo con azul y rosa y luego la cerramos y ahorita la vamos a poner en la blanca ahorita la voy a hacer como estas cosas bueno la cerramos y si ustedes lo saben aquí tiene algo que se le abre y se le cierra de nuevo la siguiente maleta bueno las dos siguientes maletas son estas dos que incluyen es una muñeca grande la única que tengo y lo que voy a poner en esta son unas orejitas de gato un vasito de gatito también un collar de gato esta bocina este cupcake y esta botella con rayas voy a poner todo ahí lo que recordé es que se me olvidó algo pero como que ya tenía una botella y me equivoqué con esta le tenía que poner esta cobija porque va a tener frío la muñeca no pobre así que la vamos a poner y está lista esta maleta ahora voy a mostrar todo lo que voy a poner aquí en uno dos tres bueno esto es lo que voy a poner aquí es un antifaz un micrófono una almohada este este para el cuello y este básico ahora los voy a meter todos en una dos tres aquí está el almohada encima bueno la vamos a tapar y están todas las maletas listas ahora voy a abrir el avión y vamos a abrir este este y este para poner las cosas aquí lo primero que voy a poner aquí es para la comida y los vasos y voy a poner este plato que tiene sushi este que tiene salada este vaso y este bueno aquí voy a hacer también más pero no me equivoqué en esta parte porque dije que iba a chiflar y ya no se chiflar bueno aquí están las cositas los dos vasos y los dos platos aquí van a estar las cobijas y eso y los antifaces entonces aquí ya los voy a poner todos en tres dos uno listo aquí tenemos esto para el cuello y también tenemos esta cobija y esta otra vamos a cerrar y aquí voy a poner algo que quepa que aquí no sé qué voy a poner pero bueno aquí van a aparecer en uno dos tres aquí tengo lo que voy a poner son solo tres cosas porque no encontré ni más cosas de allá porque había puras cosas grandes que no cabían y que habían ahí frente y una le iba a poner en una maleta pero es muy difícil así que voy a hacer si aparece uno dos tres aquí tengo lo que iba a poner en una maleta de la gatita es un es el libro de pasos de paile y voy a agarrar su maleta y la voy a abrir voy a ponerle su libro y pues esto y pues esto es lo único que voy a poner en estas cuatro maletas y ahora voy a poner esto y va a desaparecer ok una ahí esperen con mi preparo una dos tres perfecto bueno aquí lo que iba a poner era esto que es para sostenerlas esta camisa que viene incluida en el avionamiento si ustedes no lo tienen pues incluye una camiseta que no sé si va a ser la misma pero esta es aquí no dice que dice cámara en poque dice gear como ya y esto y ahora lo voy a cerrar para enseñarles también tengo algo muy especial es un estuche para guardar muñecas que se trae muchos brillitos y ahora tiene departamentos y aquí caben 20 muñecas porque en cada bolsita son 5 bueno aquí tenemos como un patio aquí tenemos como un cuarto y una foto aquí tenemos la habitación con el sillón en la cama aquí tenemos algunas ventanas y acá arriba tenemos la televisión y almohadas una alfombra un sofá y otra y otra esto es lo que hay aquí es un momento ahora vamos a poner pones una grande y una chiquita una chiquita y así no se van a andar cayendo porque aquí van a ir algunos sillones van a ser tres sillones como tres de estos pero cada sillón o sea un sillón trae para dos un sillón para uno y otro para uno tengo cuatro muñecas para ponerlas ahí y dos para ponerlos enfrente bueno vamos a decorar bueno como les enseñe aquí les enseñaré lo que voy a meter perfecto voy a poner este carrito es para componer la comida o para algo estos auriculares que son para mandar esto es para los grandes y para las pequeñas y esta foto que antes estaba súper negra antes estaba así antes estaba así y este es el después es el después de esta foto de error no se pone enfoque esto es el segundo que voy a poner son los auriculares yo los voy a poner por esta esquina estos otros también para las pequeñas y este carrito lo voy a poner a cada pequeño espacio así estará bien bueno bueno ya tenemos todo decorado con esto faltan los sillones y algunas cosas más para luego lo último de las muñecas entonces aquí voy a poner todos los sillones que voy a poner 1,2,3 y estas son las que voy a poner a través de los sillones o al lado 1,2,3 perfecto ahora esto es lo que voy a poner un gorro este esta silla que se transforma y esta súper bonita porque luego se transforma para esto es lo tercero que es una lupa una lupa grande aunque no encuentre ninguno de esos secretos aquí son las bodas Eva aquí tenemos un sillón en que tiene agujeros estos son para los sillones casi que no puedo poner esto perfecto y ahora el otro puede ser magia para las otras cosas 1,2,3 perfecto bueno un momentito voy al baño ok bye pero que sea bueno ahora les enseñare las 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 dos primeras bueno las cinco muñecas 1,2,3 bueno las muñecas chiquitas ok ya 1,2,3 estas son las muñecas primero la piloto que esta es la que va a manejar que tiene pelo brilloso y ropa brillosa ojos azules y esta la llame maria esta la llame maria esta la llame esta la llame buenos nombres fáciles esta se llama maria jose ah no mejor esta se llama eva pero pues ya esta se llama eva esta se llama mimi esta se llama sofia ah no 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 ella se llama sofia no me acuerdo quien se llama sofia bueno esta se llama rigoberta que tiene pelo azul ok déjame que le pongo otro nombre ella no no ella si se llamaba sofia ella si se llamaba sofia pero ella ella como se llamaba no me acuerdo mmm que tal si la llamamos mmm como la llamamos como la llamamos como la llamamos déjame pensar vamos cerebro cerebro piensa 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 que tal mariana que tal mariana mariana sofia sofia mmm mmm eva maria o no maria eva bueno maria eva bueno maria eva y rigoberta estas son las 5 muñecas chiquitas que tengo por ahora que me regalaron en navidad santa cruz y ahora mi más preciada muñeca grande en una dos tres perdone si está muy despeinada aquí está mi muñeca y no me la toma tengo poquita carga bueno aquí está mi muñeca que está un poco despeinada pero que importa tiene toda su ropita y ahora voy a poner todas las muñecas en el sobre bueno esta muñeca va a ser la única que voy a ir en el avión porque ay se me perdió su zapato ay su zapato que se me pierde su zapato su zapatito hermoso apreciado no ok ahora van a desaparecer todas porque las veo por el sobre ok aquí la deje hey Aquí está el software Bueno Aquí tenemos el software Hola Bueno Bueno, acá hay Aquí tenemos todo el sobre De L y O Primero voy a llenar esto Bueno, ahora primero Bueno, voy a ponerlas Como las que no tienen brillo Pelón, o sea, así brillositos Acá va Bueno Voy a ponerlas Ahorita vuelvo Aquí las pongo las dos Voy a cerrar Ahí está Esta Rigoberto Y Ahí Ahora voy a ponerlo Se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala, se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala, se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala. Se me había olvidado la gala.